Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, los venezolanos en Colombia representan ya el 4% de la población. Con cerca de 2 millones de venezolanos en el territorio, el 80% de ellos está en Antioquia. Y Medellín es la segunda ciudad del país receptora de esa población migrante y refugiada. Antioquia, en especial Medellín, son atractivos para la población migrante y refugiada venezolana. De los aproximadamente 2 millones de venezolanos que están en Colombia, hay que tener en cuenta que en Antioquia se encuentran asentados un 80% de esa población venezolana. Medellín, una de las principales ciudades de Colombia, es recibir población refugiada inmigrante. De hecho, es la segunda ciudad a nivel nacional. Pese al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, la xenofobia y falta de oportunidades laborales los ponen en riesgo. No se encuentran vinculadas a un trabajo formal y esto también hace que se encuentren expuestos a organizaciones criminales. En el último semestre, mil de ellos buscaron regularizarse para quedarse en la ciudad a través del Estatuto Temporal de Protección y 94 solicitaron Estatuto de Refugiados.